Muy pero muy buenas tardes, estamos aquí desde más restaurante Rila Hay más de uno Marcela que le vamos a cobrar triple, aquel triple la vibra no aplaudió Y aplaudió así todo un río, aplauda aplauda papi aplauda Con más ganas, con más ganas Aquí está aplaudiendo, ahí venimos a ver a los cantantes, todos tenemos que aplaudir bastante Este madre me vino a sacar la plata con la Junta de Protección Social que no nos paga publicidad Si nos pagara publicidad no hay nada Usted que sabe que pega gordito, puede ser Que pega que, si voy a pegar la frente en el televisor cuando esté llorando por los ocho robos que acabo de gastar Bueno verdad que estamos muy contentos Marcelita, hoy vamos a tener un evento lindísimo Estamos buscando dos voces para KWC Nos vamos el 5 de noviembre Ya casi Marcelita va como jefe de delegación Si alguno quiere ir con nosotros vamos a tener un bus de 48 personas, 42 personas De los cuyos cuales ya hay como 14 campos vendidos Si usted quiere ir, marque 61281314 550 dólares con Toy Credo, Marcelo hasta los shows Hasta los 5 shows de los 5 días que vamos a estar allá Bueno, oiga, usted ya tiene la lista de todos los cantantes Obviamente, usted que cree que estamos papito Así me gusta En KWC, así que ya está la lista hecha Ya está la lista, ya apuntada a la que viene, esa viene desde allá, de la frontera con Panamá Ya notamos Esa le queda cerquita, se va caminando desde la frontera de Panamá a Panamá Y haciendo Ray llega Llega Aquí ya sí le queda complicada Esa vive en San Pedro, imagínese Usted sabe lo que es ir de Ray Desde San Pedro hasta Panamá Mejor nos vamos en el bus del gordito En el bus del gordito, mejor No, es que ya no ha pagado ¿Entiende? Ya no ha pagado Ah, no, es que sí, los dos que van se los pagamos nosotros Exactamente Se me han olvidado ¿Usted va a ir? Ahí está Tito, Tito está cargado ¿Ah? Tenemos un jurado de lujo Ahorita los vamos a poner a cantar a todos Vamos a cantar una cancioncita para empezar Como siempre lo hacemos Vamos a cantar un bolerito, algo suavecito Pantemos los boleritos de Venga Alberto, a que cante conmigo Los boleritos de aquellos de la banda Empecemos por ahí Porque si yo me siento tocadito Entonces llamo a Giovanni Y me voy yo para abajo Y entonces ellos quedan cantando Esa es la ventaja de tener artistas ¿Cómo estás Albertico? Muy bien, gracias a Dios Gracias acá Honrado de venir a A ser jurado de esos Grandes voces Que me imagino Están solo buenos ¿No te metiste en la página? Sí, por supuesto Ah, entonces ya usted sabe Porque ya ahí en esa página Están todos Ahí cantaron todos Esta muchacha Cantó en ¿Usted cantó en Nacha Belona, mi amor? ¿Cantó en Sin Complejos? También Por eso te digo que va a estar Entonces usted dio el programa Ya sabe que ella es Jennifer Rodríguez De hecho Sé que va a estar muy complicado Va a estar muy complicado Recuerde que usted tiene que informarse En las páginas Las páginas están para eso Para que usted sepa Absolutamente Todo lo que hacemos En dónde estamos Qué 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 Estamos realizando Ya sea el Gordo Regalón O el programa Sin Complejos O KWC Les informo que ahora Vamos a estar yendo a los bares A grabar Las secciones de KWC La sección también A todo valillo Y la sección Promete Así es que si usted tiene un bar Y quiere grabar una de las secciones Marca 61981314 Inmediatamente nosotros Nos vamos para allá a grabar Vámonos Tetito Empecemos con esto Oiga que bueno Eres mi bien Lo que me tienes taseado Porque negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos ocassos negros De un raro pulgor Que me dominan E incitan al amor Eres mi encanto Eres mi ilusión Tú como piedra preciosa Como divina joya Aliosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me callan Tu belleza Tu belleza es mi amor Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que me hiciera valer Luego que te vi Mujer Yo te pude querer Con todo y pinta Mi alma Eres la quema Que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y diviéndote amor Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado El amor Soñado En mi corazón No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Eres en mi vida Allí queda la angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría en mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti Musiquita ese de nada Pa' los que creemos en el amor ¿Verdad? 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 Ay, pero quiere ver Solo vas a una sonrisa Para ser de tres recados Mi amor Sobre el cielo La luna y el mar Sobre el cielo La luna y el mar La luna y el mar Las horas felices se fueron Para no volver La dicha tercera Han pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Se parte muy cerca Muy cerca de mí De mí